Comienza semana de turismo y varias son las propuestas para disfrutar en familia. Hoy en este informe te mostramos algunas de las actividades que se van a estar realizando en el Departamento de Canelones. El Departamento de Canelones se prepara para las múltiples actividades que se realizarán durante esta semana de turismo. Semana donde miles de uruguayos y extranjeros eligen los diferentes destinos, propuestas y rincones que el país tiene para ofrecer. Como ya es un clásico en esta temporada, hasta el domingo 5 de abril se desarrollará la 38ª edición de La Criolla del Parque Roosevelt, evento que tendrá múltiples actividades y atractivos para grandes y chicos. Contará con una plaza de comidas, con una oferta gastronómica típica y un ruedo que promete un espectáculo de primer nivel. La entrada al predio ferial es libre. Solo abonan quienes ingresen al parque en automóvil y aquellos que deseen acceder a las tribunas del ruedo. El viernes 3 de abril, a partir de las 14 horas, se realizará la novena edición de la Cacería de Huevos de Pascua en Atlántida. Habrá juegos y actividades lúdicos-recreativas dirigidas para toda la familia. Por informes e inscripciones, comunicarse al 4372-3104 o al 4372-6122. Por otro lado, en la Ciudad de las Piedras podés visitar el Museo de la Cultura Ferroviaria, que permanecerá abierto los días sábado 4 y domingo 5 de abril en el horario de 10 a 17 horas. Para finalizar estas recomendaciones, informamos que este martes 31 y miércoles 1 a las 8 y 18 horas se realizará la misa en la Parroquia San Isidro, mientras que el Viernes Santo se celebrará a partir de las 19 y 30 horas desde la calle Santo Domingo por la Valleja hasta el Templo Parroquial. El domingo de Ramos se desarrollará a las 10 horas con una concentración en el patio del Proyecto Minga, para luego desarrollar la misa y bendición a las 19 horas en el Gimnasio Salesiano. En estas carteleras conoce otra de las actividades que se van a estar realizando esta semana. ¡Gracias! 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 Culminando este informe, te invitamos a visitar Enfoque Regional en Facebook y también en Twitter. El equipo de Enfoque Regional les desea que tengan una muy buena semana de turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!